perfecto comenzamos la transmisión también a través de youtube es lo siguiente agradecerle a todas las personas que me acompañan el día de hoy en la mit de la movida de seguridad y salud en el trabajo en esta actividad que es de la academia de la movida de seguridad y salud por aquí bueno le doy la bienvenida el agradecimiento a unas 32 personas que tenemos aquí en la mitad para hablar de un tema en específico que es la identificación de peligro y procesos peligrosos explicaba antes de comenzar el vídeo que la razón de hacerlo es por aportar también un punto de vista dentro de varios puntos de vista que hemos estado viendo que nuevamente han estado saliendo y que bueno me parece que que pudiésemos aclarar un poco el panorama referente a lo que es esto de peligro procesos peligrosos riesgos y sobre todo cómo identificarlo y ya tenemos un vídeo donde hablamos sobre la evaluación de riesgo bajo ahorita la nueva iso 45002 del año 2023 y también está público allí en el canal de youtube de la movida de seguridad y salud en el trabajo pero hoy nos vamos a encargar de hablar de la identificación de peligro yo primero voy a asistenciar un poquito los micrófonos de las personas porque el acceso está ahorita libre a esta mi cualquier persona que quiera ingresar puede ingresar sin que se me interrumpan por autorización de ingreso no se acaba de desactivar los micrófonos y voy a dar esta disertación pero la idea es que luego de esta disertación puede escuchar su punto de vista sus consideraciones sus experiencias todo para que también quede grabado esta construcción de conocimiento que es siempre la base fundamental de todas las actividades que hacemos en la movida no es solamente una actividad única un monólogo nada por el estilo sino es la construcción de conocimiento de forma colaborativa entre todos los profesionales que conformamos esta comunidad de la movida de seguridad y salud bueno dicho esto chicos comencé vamos a comenzar un poco hablar de ubicarme aquí en la presentación sobre lo que es la identificación de peligro primero aclarar algo hay dos procesos que son distintos en esto del hiper o en esto de la evaluación de riesgo que muchas veces se conocía como evaluación de riesgo como un todo incluso la hizo 45002 del año 2023 ahorita precisa eso en decir que la identificación de peligro y la evaluación de riesgo son dos procesos distintos y los distingue ok y por eso es que hay un capítulo especial en la sección especial que habla de evaluación de riesgo y es así son dos momentos en los que uno hace dos tipos de actividades distintos uno identifica bien los peligros y luego yo voy a evaluar los riesgos a los cuales puede estar expuesto el trabajador por la interacción con esos peligros entonces pero vamos a aclarar algo puede ser más fácil si de repente tuviésemos los mismos conceptos de nuestra legislación y las normas técnicas sin embargo desde el año 2005 que salió la nueva esta reforma de la loxima se introdujo un nuevo concepto de una metodología alternativa que es el de procesos peligrosos que causó desde mi punto de vista ojo confusión sobre todo en el qué hacer en el cómo 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 hacerlo realidad esto de identificar procesos peligrosos o le causó confusión a la gente creo que no se desarrolló de una manera metodológica bien para que la gente lo pudiese entender de una manera mucho más fácil sin embargo en el mundo si hubo otras metodologías que ya venían y se y se fueron precisando con el tiempo como es la del identificación de peligro y evaluación de riesgo el hiper y después el control la medida de control el hiper se incluso ya está en legislaciones hay países donde se exige que la hiper se esté pública en todos los procesos de trabajo donde se tienen que entregar a las autoridades cada cierto tiempo donde son mandatorias en el caso de nosotros que tenemos esta metodología alternativa también tenemos algunas lagunas en las normas porque siguen ligando algunas veces identificación de riesgo como un proceso peligroso no nombran peligro y la gente puede tender a confundirse con el mejor ánimo de aportar una opinión a esta a esta posible confusión que pueda haber es que vamos a hablar un poco de esto lo primero que esta metodología alternativa lo he dicho en otras oportunidades me parece a mí que tiene elementos valiosos sobre todo para la identificación de peligros justamente la de procesos peligrosos y que de seguro que dejarle yo los libros de buscar bertancur quienes no han escuchado que hayan estado con él los que estuvimos con él en curso en el insacelde en aquellos años cuando vino a venezuela cuando fue invitado quienes nos hemos visto obviamente bueno el tiempo alguna un constructo acerca de esto que se ha desarrollado medianamente pero tal vez no ha llegado a ser parte de una normativa bien desarrollada con pasos alidad no sé por eso es que puede tener algunas lagunas sin embargo nace también una de las cosas por la que nace esta metodología es por esa confusión que había durante años sobre lo que era peligro riesgo entonces contrastan un poco de que este lo que identificamos no son los riesgos sino es el peligro y no el peligro son el proceso peligroso una manera más dinámica pero vamos a comparar un poquito primero lo que nos dice nuestra normativa lo que da la normativa internacional en este caso la iso 45001 en el caso de nosotros vamos a recordar lo que nos dice lo que es el proceso peligroso que son aquellos que surgen durante el proceso de trabajo ya sea en los objetos en los medios de trabajo de los insumos de la interacción entre esto de la organización y división del trabajo y otras dimensiones del trabajo como el entorno y los medios de protección que puede afectar la salud de los trabajadores y trabajadoras perfecto que podemos rescatar de esto o de aplicar de que nos da elementos precisos a identificar a la hora de poder hacer una evaluación pero entonces nos dice lo que confunde la gente es esto de que surge que es una interacción entonces esa interacción que nace allí no es la que se evalúa el nivel de riesgo y ya lo vamos a ver sin embargo en el concepto de peligro que la iso 45.000 es un poquito más preciso en cuanto a esto y dice que el peligro como tal es cualquier fuente condición situación o circunstancia cual potencial de generar lesiones daño a la salud o una combinación de esto listo yo debo identificar qué cosas tienen un potencial de hacerle daño al trabajador ok entonces eso simplifica un poco las cosas pero no no es que no es que es distinto lo del proceso peligroso sino que simplemente es un poquito mejor definido a la hora de la practicidad de la práctica no causa tanta confusión pero vamos a ir desmenuzando un poquito esto bueno para hablar un poco seguir hablando de los procesos peligrosos y ubicarnos para la lámina que viene recordemos que el objeto sujeto de trabajo voy a leer rápidamente es el componente esencial y primario sobre el cual el trabajador dirige su esfuerzo para transformarlo y crear un producto específico o brindar un servicio este elemento puede variar incluyendo materias primas productos de meliorados e incluso información perfecto dentro de de la definición del proceso de trabajo que es en la que uno primero debe conocer muy bien para poder entonces identificar estos procesos peligrosos o esto o los peligros están estos componentes que es donde yo digo que qué bien que esta metodología nos trajo esto porque nos ubica muy bien a dónde vamos a enfocarnos a la hora de identificar peligros más que de procesos peligrosos porque ese es un constructo como un poquito más más difícil de decantarlo a la hora de identificar y evaluar y casi todas las personas siempre es allí donde donde tienen dudas donde cuando entran a los cursos te dicen pero bajas interacción que es serruchara hacer ruchar le le voy el nivel de peligro entonces vamos a tratar de de declararlo aquí bueno están los medios de trabajo son los elementos que median entre el objeto de trabajo y la actividad es decir los implementos que se utilizan herramientas equipos maquinaria está la organización y división del trabajo que tiene que ver con la planificación de horarios turnos eficiencias de la tarea tipo de supervisión aquí toda la 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 parte tal vez psicosocial y está la actividad que se refiere al conjunto de acciones que realiza el trabajador para transformar el sujeto o esa materia prima con los medios de trabajo y dentro de una organización y división para un producto final ya sea un servicio o un producto perfecto esta parte debemos tenerla bien clara ya sea para la identificación de procesos peligrosos o de peligro ahora vamos a hacer aquí una una pequeña comparación entre lo que es peligro y procesos peligrosos cuando hablamos de peligros de lo que nosotros identificamos muchas cuando tú lees un poco el desarrollo de los procesos peligrosos dice que uno debe enfocarse en aquellos que surgen de la interacción entre los objetos los medios de trabajo en la actividad pero son las características del objeto de trabajo las relevantes si ustedes leen los libros del curso habla de ok dice bueno los procesos peligrosos se enfocan en las características del objeto de trabajo esto estas características relevantes que son peligros estos peligros son en el en el objeto de trabajo en lo que yo transformo o peligros químicos o peligros físicos mecánicos o biológicos esa característica que tú vas a ver en ese proceso peligroso porque pasa con la interacción es esa fuente de peligro que tiene esa fuerza potencial de causar daño luego también vemos en la en la literatura nos dicen que el proceso peligroso que enfoquemos en los que surgen de la interacción entre los objetos medios de trabajo y la actividad pero son las características de los medios las relevantes del de todos estos medios que utilizo o para transformar el ya sea la manera prima lo que sea en la definición de peligro están las condiciones entonces esas condiciones y entre esos medios que podemos nosotros identificar peligros ergonómicos peligroso mecánico condiciones disergonómicas en cuanto a la utilización de herramientas de medio y todo podemos también hacerlo y aunque pudiésemos también identificar otro tipo de peligros no pero es para hacer una relación para que la definición de peligro de procesos peligrosos tienen mucha coincidencia y luego también nos hablan que los procesos peligrosos son los que surgen de la interacción entre los objetos los medios de trabajo pero las características de la organización y división del trabajo y otros factores son los relevantes que serían esas características relevantes de la organización y división del trabajo si lo vemos desde el concepto de peligro las situaciones o circunstancias que van siempre dirigidas hacia los peligros psicosociales entonces en esta definición de peligro conseguimos coherencia en esta en este quehacer del proceso peligroso entonces ya por ahí comenzamos a poder atar cabo no de cómo yo decanto esto del proceso peligroso que surge a poder identificar allí peligros y consecuentemente todo lo que viene después de la identificación de peligro para poder hacer la evaluación de riesgo antes de pasar a las tablitas que siempre la gente le gusta ver también he escuchado muchas veces y sobre todo ahorita con la del programa de seguridad y salud en el trabajo con la nueva norma y también históricamente que la gente confunde estos conceptos y es importante tenerlos claro a una vez la gente te dice cuántos procesos productivos el proceso productivo de hacer el de picar no sé qué cosas pero una cosa es proceso productivo de otra cosa es proceso de trabajo vamos a la definición que nos dice la norma ahorita para que podamos ver qué es lo que debemos hacer incluso qué es lo que nos ordena la nueva norma técnica hacer proceso productivo conjunto de actividades que transforman objetos de trabajo e insumos en productos bienes o servicios que nos indica la ente que describamos el proceso productivo en otras palabras que los caractericen o sea que digamos cómo se hacen las cosas en esta organización bueno esta organización hace la transformación de tal materia prima en tal durante varios varias fases y bueno no sé lo es igual que locura compramos árboles y el producto final que tenemos son lápices y pasan por diversos diversas fases en la organización o diversas este líneas de producción entonces yo describo incluso la norma me dice que lo que lo describa muy bien eso es el proceso productivo a grande a grandes rasgos qué es lo que hace qué es lo que transforma la organización ya sea que su producto final sea un bien o un servicio ahora el proceso de trabajo ahora me dice incluso dice allí bien claro identificación del proceso de trabajo porque realmente uno lo que hace es identificar ese conjunto de actividades que se realizan y que se interrelacionan entre los objetos medio de trabajo para realizar el para obtener un bien o un servicio o un producto pero ya son actividades como tal salga es más descriptivo por eso es que en la nt 04 nos dice que describa de forma general el proceso productivo y que identifique los procesos de trabajo que en otras palabras pudiese ser mapear lo que es esto de mapear no los procesos de trabajo saber cuáles son cada uno de esos componentes que hay nosotros en el curso de programas de seguridad salud del trabajo trabajamos con la metodología zipoc a los que no la colocan pueden google allí que se utiliza mucho en la industria para poder identificar cada una de las bases desde los proveedores hasta el hasta la última salida que ya es el bien realizado pero por qué porque este paso de saber bien cuál es el proceso productivo cuáles son esos procesos medulares que podemos identificarlo así medulares de apoyo de operaciones cuáles son esos procesos de trabajo es realmente lo que nos va a dar el conocimiento para la fase de la identificación de peligro de procesos peligrosos si yo no conozco bien el proceso productivo general de la empresa y no sé qué es lo que produce qué es lo que hace y cómo lo hace y quiénes son los que intervienen y si no sé específicamente qué procesos de trabajo son los que hacen que se produzca esa esa transformación de esa materia prima en un bien o en un servicio difícilmente voy a poder identificar procesos peligrosos o peligroso entonces por servicio colocarlo aquí porque nosotros el profesional de seguridad y salud del trabajo debe saber primero caracterizar el proceso productivo entenderlo de manera holística general de que que hace la empresa y cuántos son todos los procesos que tiene y obviamente saber identificar y mapear un proceso de trabajo por todos sus componentes sin que se le escape ninguno desde insumos proveedores productos intermedios productos de desechos subproductos todo todo porque en cada una de esas fases yo voy a hacer esa identificación de peligro entonces no es lo mismo proceso productivo que el proceso de trabajo una vez decimos no es el proceso porque no una cosa es una cosa y otra es la otra proceso productivo es el forma general el conjunto de actividades que se hacen de manera general para transformar el bien una materia prima o algo en un bien un servicio y los procesos de trabajo ya son actividades un conjunto de actividades lo que se hace el cómo se hace para transformar y es allí donde yo identifico los peligros de yo identifico peligros por eso peligroso en el proceso de trabajo las famosas tablitas que les encanta a la gente y la quise poner aquí para hacer dice pero cómo hago eso yo allí como yo identifico peligros cómo es que hago todo todo esto bueno esta es una propuesta de las que muchas que puede haber en la metodología procesos de trabajo no dice que nos enfoquemos ya sea en los medios de trabajo en la división de la organización para analizar ese proceso peligroso que surge de allí es usted lo puede hacer porque tiene que ser identificación de procesos peligrosos son los que mandan nuestra norma entonces usted puede arrancar bueno aquí le falta otra parte no es el arranque desde la de tener el proceso de trabajo y ese proceso de trabajo debe tener actividad y esa actividad en tener paso y usted se ubicará allí en en los pasos si es que quiere ser más específico en actividades completas de acuerdo a las características de la empresa pero ya pasando eso luego que ya identificó muy bien en ese proceso de trabajo se va a enfocar entonces en un componente de ese proceso de trabajo para identificar el proceso peligroso entonces de repente usted saca el proceso peligroso en el medio ambiente de trabajo o el proceso peligroso en el objeto de trabajo perfecto define su proceso peligroso cuál es de manera dinámica porque es un es el que surge de una interacción de todos los elementos el proceso peligroso es que si yo cortar algo que terminen a er ir porque tiene que ser el proceso peligroso es algo que se está ejerciendo que está surgiendo no es algo estático pero luego de allí para que pueda usted evaluar riesgo ya lo voy a explicar bien usted tiene que identificar qué peligros hay ahí en ese proceso peligroso usted dijo que ok el proceso peligroso es este que surge y todo pero ya tiene que empezar a identificar a precisar cuál es el peligro que hay allí sobre todo los típicos ejemplos que hay en los cursos que daban los cursos antes no sé soldar el proceso peligroso entonces el escogemos un peligro físico en especial la radiación v por decirle al hay dos fases más que debemos nosotros colocar porque eso es lo que nos va a hacer entender la evaluación de los de los riesgos el peligro como tal cuando yo lo defino lo identifico allí que es la radiación v a ese peligro no es el que yo le voy a sacar el nivel de riesgo yo le voy a sacar el nivel de riesgo una vez que yo sepa qué evento adverso puede pasar si el ser humano el trabajador tiene interacción con él de una manera inadecuada a la persona no tenía protección no tiene nadie interactúa con la radiación v en la piel en los ojos le puede pasar tal evento adverso que puede tener una exposición a radiación v fuera de los límites tal ok es el evento adverso luego qué consecuencias puede traer eso bueno quemadura bueno que no ahora no algún tipo de exposición estoy tratando de sobre la marcha este hacer una evaluación no pero usted saca allí las posibles consecuencias eso le da una estructura porque a la hora de explicarlo y recuerden que esto no lo hacemos para nosotros para el profesional de seguridad es para una persona que trabaja que tiene que intervenir en esto y que también tiene que participar y que es también el receptor de esta información usted la vez y mira el proceso peligroso es soldar porque tiene una cantidad de características aquí que surgen de este proceso hay unos peligros específicos que es la radiación v que sale la radiación ultravioleta que sale de aquí hay un evento adverso que puede suceder si no te protege y si no hace esto que es la radiación a la uve y que la consecuencia que te puede dar es algún tipo de trastorno en la visión entonces entiende todo el nivel de riesgo que es el nivel de riesgo es bueno sabemos la probabilidad de que ocurra que y de la gravedad de que en la probabilidad de que ocurra ese evento adverso porque me puse un peligro entonces cuando yo digo que aquí es el nivel de riesgo alto medio bajo a qué me refiero me refiero que el nivel de es alto a que ocurra el evento adverso por la exposición a ese peligro y que puede tener estas consecuencias de esta forma pienso yo que no lo puede entender mejor y lo explica mejor y el trabajo lo entiende mejor cuando tú dices que el nivel de riesgo puede ser medio una primera iteración de la evaluación es porque bueno existe no voy a ahondar mucho en la evaluación de riesgo porque ya tenemos un vídeo de esto porque existe una cantidad de evaluaciones de lo que es la probabilidad las estadísticas existe todo una justificación de eso y también hablaste de las posibles de las consecuencias que están ya sea por efecto determinístico que se conozcan o por posibles efectos y que también tengan data y bueno tú sacas que aquí el nivel de riesgo puede utilizar la tablita de la iso 45.000 2.023 dice que el nivel de riesgo es medio hasta que va bien luego allí eso lo que usted evaluó debería aplicar medidas de prevención en control que atenúen ese nivel de riesgo lo lleven hasta un nivel bajo eso es lo que siempre nosotros deberíamos buscar iterar y iterar hasta que ese riesgo llegue a un nivel bajo pero entendiendo que el nivel de riesgo que ese nivel de riesgo esa probabilidad alta medio baja de que se produzca ese evento adverso por la exposición a ese peligro que viene de bueno está bien de la identificación del proceso peligroso pero usted lo que identifica es el peligro cuál es esa cualidad que tiene de peligroso algo esa fuente situación circunstancia qué evento puede pasar por la exposición del trabajador a ese peligro que consecuencia le puede dar y cuál es el nivel de riesgo de probabilidad por consecuencia que pueda ocurrir ese evento adverso y después vienen las medidas de prevención y control solamente para recordar ahorita la hizo 4500 2 dentro de la metodología al menos tres capas de protección que son las mismas de la jerarquía de controles tienen que darse para que un riesgo de nivel alto baje a nivel bajo si tú solamente tienes una capa de protección matemáticamente nunca te va a bajar el nivel de riesgo abajo por eso es que fue hecho de forma así premeditada para que un nivel de riesgo alto muy alto la única forma de que pueda bajar abajo es que al menos haya tres medidas dentro de la jerarquía de controles que puede ser este obviamente el pp las administrativas o la sustitución o los controles de ingeniería o la eliminación obviamente qué va dentro entonces de estas medidas de prevención y control esto de que nos puede servir creo que de estructurarnos mejor para explicarlo mejor para que la persona participe mejor el trabajador participe bien porque cuando comenzamos a decirle que son procesos que surgen de no sé que les causa mucha confusión ahora si eso lo decantamos es un proceso que surge del objeto de trabajo que es este y eso de trabajo tiene estos peligros y estos peligros que van a producir que pueden tienen pueden producir este evento en particular y este evento en particular te puede dar esta consecuencia ahora vamos a medir el nivel de riesgo porque bueno por toda la teoría que tenemos por nivel de riesgo y como nosotros podemos adoptar medidas de prevención y control entonces en cada una de estas de estas fases sería mucho más fácil la participación de un trabajador y como usted como evaluador también ya sabía ya conociendo bien los procesos de trabajo ya conociendo bien o viendo habiendo los mapeados muy bien los procesos de trabajo y para que aquí pueda colocar realmente procesos precisos de trabajo y donde allí se enfoque en una de esos componentes del proceso de trabajo ya sean los medios el objeto la organización la división o el medio ambiente de trabajo aquí se puede enfocar para el proceso peligroso cumple con lo que le dicen normativa aquí se enfoca en ya precisar qué peligros son aquí se enfoca en qué eventos son los que lo que puede ocasionar esto o cuál es el evento que puede producirse por esa interacción aquí se enfoca en cuáles son esas consecuencias ya sean por efectos determinísticos que ya han sido estudiados o por probabilísticos que usted pueda colocar allí qué puede pasar este si la persona se se materializa ese evento adverso allí y obviamente la metodología de saber el nivel de riesgo que hay de esa probabilidad y esa consecuencia que hay de que esto ocurra para entonces establecer la medida de prevención y control bueno exactamente 30 minutos no me pase el chico esto es un poco el aporte que quería dar en cuanto a este tema es un tema que puede ser mucho más complejo que del cual podemos hablar de cuál se puede hablar mucho más pero que también causa mucha confusión cuando comenzamos a confundir riesgo decimos riesgo eléctrico riesgo mecánico cuando nos confundimos con procesos peligrosos como una consecuencia y se vuelve todo un arroz con mango debemos evitar este poder separar las aguas tener un buen esquema saberlo explicar sobre todo porque este no es un trabajo solamente nosotros un trabajo que se hace en colectivo con los trabajadores con los supervisores y nosotros debemos estar bien claro para poder explicárselo a un trabajador para poder explicárselo a un supervisor para que pueda intervenir para que pueda participar y la participación no es que es la encuestica solamente eso podemos hablar también no es también la entrevista es el desarrollo en el conocimiento realmente pleno del trabajador pero bueno eso harina de otro costado voy a ver ahora las interacciones chicos disculpen que no estaba viendo quien ingresó quien salió ni nada porque está bien en otro lado de la cámara m salir un momento ok tengo por aquí perfecto que tengo a 34 personas antes de ver todas las personas que tienen el la mano levantada vamos a saludar los agradecerles a todos no sabía que habían tantas personas contadas a 34 personas a todo antonio bilmania elio emerson dene luis maría maría rivero marjorie leida todo bueno vamos a darle cuesta media hora en sus intervenciones en sus puntos de vista en sus preguntas lo que sea por aquí tengo a al pana emerson cuadra déjame voy a activar los micrófonos de menos pero que no haya ningún problema pero a la hora de ver sonida delante con tu intervención el aporte hola qué tal buenas noches tengan todos excelente compartir con ustedes y todo esto que hace la vida de la movida de las felicitaciones voy a hacer algunos algunas observaciones voy a tratar de hacerlo más puntual porque ninguno tenemos la verdad y más cuando sabemos que el ente rector justamente también nunca ha sido muy claro con todo esto no pero bueno voy a partir primero de como hay una grabación esto lo que han grabado se indicó de que esto de procesos peligrosos parte de la máxima dentro de la próxima no se va a conseguir la definición no aparece la palabra proceso peligroso es decir no no es de 2005 la primera vez que aparece proceso peligroso en nuestra legislación en el reglamento parcial de la próxima y exactamente en el capítulo relacionado a la vigilancia epidemiológica de la salud luego en la norma técnica en el tercero uno de 2008 es cuando nos aparece ya como mayor claridad esto de procesos peligrosos y justamente hace referencia a la norma técnica en el tercero uno de que todo está esta teoría toda esta esta digamos esta conceptualización tiene de los del doctor oca betancur y bueno ahí sí visto nos tocó estudiar revisar y estar en diferentes conferencias con el doctor oca betancur para aprender sobre todo esto no partimos primero de donde de donde surge la aplicación de este concepto de progreso peligroso sabemos del libro doca betancur llevado a nuestra legislación específicamente la norma técnica en el tercero uno y por primera vez aparece en el reglamento parcial de la próxima ahora vamos con el cuadrito que quedó acá en la pantalla donde se dice o david indica de que el proceso peligroso es el soldar y no estoy de acuerdo definitivamente no estoy de acuerdo porque la definición del proceso peligroso establece que es el que surge durante el proceso de trabajo entonces el proceso de trabajo en todo caso es soldar el cual forma parte del proceso productivo tal como lo indicó anteriormente hay una definición de proceso productivo y una definición del proceso de trabajo si no podemos confundir es mi punto de vista no podemos confundir los procesos de trabajo ahora con lo que son los procesos peligrosos que es un proceso peligroso es todo aquello que es capaz de causar daño a la salud y si revisamos la definición de oca betancur lo es la misma definición que aparece en la norma técnica pero bueno vamos a aceptar que esa forma como parafrasearon esa definición es la correcta más no estoy tampoco de acuerdo porque para oca betancur proceso peligroso es todo aquello que surge durante el trabajo como tal y de dónde puede surgir puede surgir de un objeto de trabajo de un medio de la interacción entre esto es decir puede surgir de un objeto puede surgir de un medio o puede surgir de la interacción entre esto o la actividad entonces proceso peligroso si leen el libro que es importante la lectura para poder estudiar sobre este tema van a llegar a la conclusión que el proceso peligroso es igual a peligro simplemente el doctor oca betancur desarrolla todo el libro planteando de que se deje claro la confusión con el término riesgo ya y de ahí viene el nacimiento del concepto del proceso peligroso para no seguir confundiendo peligro con riesgo que dice realmente no existe el riesgo que son procesos peligrosos cuáles serían los procesos peligrosos es todo aquello capaz de causar daño a la salud superficies cortantes sufrir se expulsantes polvo a pero debe indicar cual polvos a polvo de sílice eso es el proceso peligroso es aquel que es capaz de causar daño a la salud colocar ahí seguido peligro para mí es redundante o sea por lo suyo peligroso es igual que peligro y les comento algo más para cerrar mi intervención la definición de la norma técnica señala que es el que surge durante el proceso de trabajo es decir que es y específico como la definición del proceso de trabajo vemos que es el que está dentro del proceso productivo tremendo esto porque resulta que si el trabajador va ingresando a la empresa no está expuesto a procesos peligrosos porque no está dentro de un proceso productivo porque la definición de la norma técnica señalan que es el que surge durante el proceso de trabajo e ir al baño no es un proceso de trabajo por lo tanto si queremos afinar sobre todo esto el trabajo está expuesto a procesos peligrosos y a peligros por los otros procesos peligrosos aquellos que surgen del proceso de trabajo y peligros aquellos que están en la empresa que no son de un proceso productivo pero el trabajo también estará expuesto el criterio manejado por nosotros dentro de todas las formaciones las capacitaciones que dictamos y todo lo que hemos desarrollado proceso peligroso es igual a peligro es la fuente capaz de causar daño a la salud cuando identifiquen por eso peligroso debe identificar aquello que es capaz de causar daño a la salud diferencia de nivel superficie cortante superficie punzante radiaciones cual radiación radiación ración y eres a cuál es la radiación específica si me hablas de atmósferas que puedan ser nocivas para la salud específicamente de que contaminante químico me está señalando si leen ya para cerrar el punto si leen el libro de cabeza por lo importante es y es identificar aquello que es capaz de causar daño a la salud y que es eso un proceso peligroso bueno david igual siempre felicito a todos los que vienen haciendo y lo que estamos y lo que se hace y lo que se va haciendo y yo no tengo la verdad pero es mi criterio con respecto a este punto no perfecto emerson gracias gracias más bien por la intervención por la precisión y por la experiencia que también tienes en todo esto y me parece genial genial que haya que haya hecho esa precisión y que el proceso peligroso que sube el proceso de trabajo y los peligros que puedan estar en cualquier punto excelente excelente creo que de eso se trata esto de escucharnos y de y de ir unificando criterios gracias por aquí que no veo otra gente irmania adelante birmania y buenas noches a todos si una acotación también importante que alguien en el grupo preguntó cómo vinculaba el riesgo con el pro con el proceso peligroso algo así fue la pregunta de hecho la voy a buscar ojalá esté aquí porque creo que es aquí se aclaró muchas cosas y entiendo que de un proceso peligroso o de un peligro identificado este podemos tener varias consecuencias y por lo tanto y corrígeme david si me equivoco podemos tener también diferentes niveles de niveles diferentes tipos de riesgos de un mismo proceso peligroso o de un mismo peligroso no entendí muy bien eso por ejemplo este estoy el proceso de cortar estoy cuál es el proceso peligroso bueno el uso de la tijera de la cortadora y puedo con esa cortadora poco puedo ocasionar una herida correcto cuál sería el proceso peligroso sería este ya me perdí es lo que le pasa a todo el mundo que también se hizo una precisión pero sin embargo cuando las personas se van a decir hablan de procesos peligrosos que son los que son los dinámicos no no se van directamente a decir que es un peligro piensa que puede ser una interacción de algo que tiene que ser algo dinámico y dos años se pierde y se desvirtúa todo y tal cual como decía emerson no el petancur en aquel momento histórico que ve allá lo que querían era como abrir las aguas en que una cosa es peligro y una cosa de riesgo pero resulta que en el mundo también se hizo eso después ya con las normas entonces por eso es que puede causar un poquito de confusión no del proceso peligroso pero también hay una realidad que entonces solicitó entrega un programa de seguridad donde solamente diga peligroso y todo hasta ahora hasta no don una revisión no formal por parte del instituto siempre te ha preguntado y dónde está el proceso peligroso así tú le pongas un listado de los peligros la evaluación de este te habla entonces tiene que colocar los procesos ese proceso peligroso que que surge de esa interacción pero tú hablas algo de los niveles de riesgo si un peligro puede tener varios niveles de riesgo lo que tú decías no es fíjate de en un proceso peligroso tú puedes tener diferentes consecuencias por ejemplo cortarte pincharte entonces cuál es la probabilidad de ocurrencia de cortarte y de pincharte en la misma no necesariamente ya 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 lo vi que en el disco duro me perdí por un momento pero ya lo retomé claro yo creo que ahí tendrás que poner entre todas las posibles consecuencias y el nivel de riesgo porque si no va a tener que tendrías que ver de cantar consecuencias de una misma interacción con un peligro que hoy sería como más trabajoso lo que hace la 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 más probable o la más o la que tenga un mayor impacto sobre el trabajador no sé qué consecuencia de que este rasguño o que tenga una herida crea la galería es como lo veo yo no y igual para este este esto que está aquí es que se están viendo el mago lo que puede ayudar aunque como decían eso puede ser este redundante lo que puede ayudar a a ubicarte en en que exactamente un peligro de ese peligro vas a hacer la evaluación de del riesgo no es lo que creo yo que puede ayudarte a ubicar esto por esta mezcla que hay y hay que decirlo en el mismo y hacer la misma institución con la confusión que tienen con con todo esto y que algunas veces le tienen animaversión a riesgo a la evaluación de riesgo y tampoco eso era la intención de toda esta teoría de betancourt sino simplemente separarlo igualito hay que hacer una evaluación de riesgo y nosotros no vemos exactamente en ninguna parte de la norma que diga evalúen los riesgos sino lo dice como de manera por allá y dice identificación de riesgo más arroz con mango todavía entonces creo que esto puede darle un poquito de coherencia tal vez unificar esto como dice emerson solamente en peligro solamente en proceso peligroso pero teniendo claro que esa capacidad que va a tener de hacerte daño lo que te identifique ya quedarte viendo aquí dónde está la gente alzando la mano está javier javier adelante javier javier que veo muy buenas noches muy buenas noches gracias muy interesante pues la intervención de de birmania y obviamente esto nos da al pie para seguir ahondando en esta maravilloso tema y particularmente en lo conceptual que nos remitimos a la norma técnica y gracias a la 0 1 la 0 4 cualquiera de ellas allí habla de que el proceso productivo el proceso de trabajo es la relación entre los objetos de trabajo los medios de trabajo los medios de trabajo el ambiente y el concepto del proceso peligroso dice el que puede surgir de la relación entre el ambiente el objeto de trabajo los medios de trabajo etcétera pero si llegamos a visualizar el detalle entonces todo proceso resulta ser peligroso porque en todo de ellos hay relaciones o con los objetos o con los medios de trabajo o con el ambiente o con la programación del trabajo o sea que nos hace pensar que todo proceso es peligroso obvio como ya lo hemos dicho en mayor o menor grado el riesgo de que ocurra un evento no deseado estas causas estas posibles consecuencias que vemos allí en la tabla no pero eso nos hace pensar y que debe haber el involucramiento de todo el personal como tú lo dijiste en la exposición los supervisores los trabajadores totalmente involucrados en la identificación de que lo que hacen y cómo lo hacen para poder desarrollar esa medida de prevención y control adelante muchas gracias Javier por la intervención totalmente siempre el involucramiento de las personas Emerson no sé si subiste de nuevo la mano o es que ya no le di para bajar entonces si va a intervenir si si ah dale dale no adelante adelante ok para hablarle un poquito sobre lo que es la evaluación de riesgo no eh entonces debemos partir de la identificación de los procesos peligrosos y ya sabemos que no lo vean como como el proceso de trabajo ya que es el que surge durante el proceso de trabajo ya y que surge de los elementos que intervienen en el proceso de trabajo y es aquel que es capaz de causar daño en la salud entonces si yo digo que el trabajo es el cortar una madera con una sierra que fue el ejemplo que colocaron ahorita en la pregunta si ese es el proceso de trabajo cuáles son los posibles procesos peligrosos que van a estar presentes en esa actividad empezamos diciendo que de la sierra caladora que trabaja con energía eléctrica decimos entonces de ella de ella solamente de ella está ella la sierra y decimos es un elemento que está energizado es decir proceso peligroso energía eléctrica proceso peligroso hay un peso equipo que representa un peso proceso peligroso superficie cortante porque tiene un disco que puede cortar ahora me voy a la madera de la madera surge un proceso peligroso del de ese objeto de trabajo que va a transformar superficies pulsante o alguna estilla de la madera que me pueda lesionar si la madera tiene un peso el peso de la madera representaría un proceso peligroso ahora voy a usar la sierra circular y estoy en bipedestación estoy parado permanentemente durante horas para hacer el trabajo o tomo una postura forzada con el dedo entonces yo puedo decir que de la actividad de la actividad surgen progreso peligroso bipedestación prolongada postura forzada específica para el dedo para la cervical por la observación que tengo que tener en el lugar sigo si yo tengo una línea por la cual de la línea debo hacer el corte y esa línea no está muy clara esa línea que donde voy a hacer el corte es también mi objeto de trabajo porque yo voy a transformar esa línea que es la información es decir en lo que hay trabajo es la información que me está suministrando la línea para hacer el corte ahora imagínense que esa línea no está muy muy clara o está mal hecha la línea de ella pueden surgir progreso peligroso sí porque a nivel psicológico no voy a poder atender o tengo la poco creo que va a quedar mal lo que estoy haciendo es decir también de la información pueden surgir progreso peligroso viendo la información como objeto de trabajo sigo todavía no interactuado ya no interactuado o sea solamente estoy diciendo de la sierra de la madera de la actividad surgen progreso ahora voy a interactuar ahora voy a encender la sierra circular y voy a proceder a hacer corte de la madera de la interacción surgen progreso peligroso ahora tengo proyección de partícula presencia de polvo de polvo de madera a cual madera es mdf el compuesto espino sea cual madera exactamente la que estoy cortando y cual entonces es ese tipo de polvo de madera que se está generando ese serrino o ese polvo de partículas están generando de la interacción ah pero resulta que tengo un supervisor con un látigo ahí dale apúrate dale dale a entre también surgen progreso peligroso de la organización y división del trabajo de una mala supervisión o alguien un nivel de exigencia de calidad que va en contra de la seguridad o el turno de trabajo no es el adecuado o incluso la remuneración se considera entonces una mala remuneración se considera un proceso peligroso por eso es importante si ustedes en el libro que se darán cuenta que es y que señala que se consideran como proceso peligroso ya y cuando lean la parte de organización y división de trabajo se darán cuenta que no se refiere a un proceso se refiere a aquello que es capaz de causar daño a la salud muy bien ya identifique a los distintos procesos peligroso ahora debo plantearme el riesgo estoy expuesto a polvo de madera riesgo lo estoy haciendo sin ninguna protección respiratoria sin una protección respiratoria entonces hago el cruce de la severidad contra la probabilidad en mi matriz 3x3 y me dice que es intolerable entonces el riesgo es intolerable o estoy trabajando sin lentes proyección de partículas porque identifique proyección de partículas como un progreso peligroso cuando hago la evaluación de riesgo si estoy sin lente el riesgo es intolerable ahora me coloco los lentes y me coloco una pantalla facial que acabo de hacer con el riesgo lo acabo de minimizar se digo ahora el riesgo es aceptable para no decir trivial ya entonces yo debo identificar los peligros identificar lamentablemente en venezuela lamentablemente porque se presentó un nuevo concepto sin tener claro que es peligro pero debo identificar los procesos peligrosos y los peligros y seguidamente evaluar el riesgo y seguidamente ahora nuevamente valorar el riesgo y decir el trabajo lo vamos a hacer expuestos a un proceso peligroso pero con un riesgo minimizado e incluso para romper paradigma eliminar el riesgo es decir hacer el trabajo sin riesgo que es parte de lo que yo siempre eh busco en las organizaciones es decir planteate lograr eliminar el riesgo que el trabajo se haga sin riesgo es decir sin probabilidad que el trabajador esa ese proceso peligroso o ese peligro pueda causar daño sé que eso es bastante difícil pero hacia debe ir nuestro trabajo gracias nuevamente gracias emerson no voy a decir otra persona que participa bueno para hacer un comentario ahí de lo que sea emerson fíjense lo complejo que puede ser algunas veces no como lo está explicando emerson de repente una superficie este filosa un proceso peligroso pero un proceso es una secuencia de pasos entonces incluso hasta desde la definición de decirle proceso peligroso ya te causa confusión pero cuando lo ves en circunstancias cuando lo ves en condiciones tal vez lo lo identificas más pero cuando lo ves en fuentes tú dices electricidad que tener visado proceso peligroso porque está pues de electricidad es ahí donde causa siempre confusión y es donde identificado casi siempre que la gente comienza a pelar patina a confundirse porque piensa que tiene que ser algo más secuencial o producto decía ya disculpen que no he leído aquí quiénes son los que están oye no sé creo que bajaron la mano alguien subió la mano y la bajó si se equivocó bueno me dice si no puede subir de nuevo la mano creo que era yomar adelante yomar yomar jiménez o yomar jiménez adelante yomar a la una yomar a las dos no entonces para que se equivocó bueno para a ver a a luis como está adelante luis adelante si 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 mira no yo no le he levantado la mano mira yo levanté ahorita aprovechando que cuando están en la subasta con la participación mira puntualmente ingresé ingresé tarde pero si escuché a algunas intervenciones mira yo creo lo más factible porque una cosa es primero entender que los procesos de trabajo y los procesos peligrosos tienen los mismos componentes eso facilita mucho las cosas porque el proceso de trabajo y los procesos peligrosos tienen objetos tienen medios tienen organización y discusión del trabajo tienen organiza tienen entorno verdad y tienen unos medios de protección y además por supuesto tienen la actividad que es la 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 parte central del asunto es la actividad porque si no hay actividad no pasa nada ahora qué pasa más que uno es bueno el primer paso yo identifico cuál es mi objeto de trabajo pero lo que identifico identifico cuáles son los medios de trabajo en ese proceso de trabajo identifico cómo está organizado y dividido el trabajo cuál es la actividad cuál es el entorno y cuáles son los medios de protección ahora paso más que identificar eso tengo que ver las características del objeto de los medios o sea las características y en esas características tratar de verificar cuáles son las que pueden tener una implicación con la seguridad y la salud del trabajador es una implicación pueden dañar o pueden perturbar la seguridad y salud del trabajador entonces es allí porque si no eso sería un trabajo eterno o sea uno tiene que verificar las características como alguien lo comentó lo que fue emerson cuadra que comentó que en realidad oye se hace un trabajo un poco muy muy denso muy largo muy extenso porque imagínate una máquina que habría que ver con muchos aspectos pero déjame ver cuáles son los aspectos que es el objeto de trabajo en un polvo ajá bueno este polvo de verdad que implicaciones tiene para la seguridad y salud verdad que entonces ahí lo priorizo y ahí se eso se enlaza con la identificación de peligro y evaluación de riesgo cuando habla de la matriz perfecto paso por la matriz entonces yo digo mira este me está dando este lo voy a priorizar no sé cuando hacemos una digamos en un programa de seguridad de salud en el trabajo a lo mejor tenemos en una organización diez quince procesos peligrosos porque tú no me vas a decir que tengo cincuenta procesos peligrosos y los que va teniendo los cincuenta porque eso se hace inviable entonces luego tener diez quince procesos peligrosos identificados pero que realmente estoy trabajando con ellos verdad y no que tenga cincuenta procesos pero al final estoy digamos lanzando o así digamos lanzando palos al aire con el que se está presentando en el momento ese es lo que no se debe hacer bueno perfecto muchísimas gracias y quiero felicitarlos obviamente por por este este esfuerzo de de ir llevando esa información que está llegando a mucha gente y lo es lo importante y resaltante que es pero un abrazo muchas gracias por el espacio gracias a ti luis bueno creo que extrayendo lo que dice luis a priorización que debe hacerse vamos a darle la palabra que ya estamos en la recta final a lisbeth caracas adelante lisbeth hola buenas noches gusto saludarles a todos fíjate algo muy nutritivo todo lo que estamos todo lo que se está escuchando y todo lo que se está manejando en este momento siempre he entendido que mientras más detallado nosotros podamos tener un proceso de trabajo podamos nosotros identificar allí las fuentes de peligro en ese proceso ok siempre parto de la idea de que hay dos momentos importantísimos en este proceso para la identificación de los procesos peligrosos y la evaluación de riesgo primero la participación activísima de los trabajadores y por supuesto la verificación de parte de nosotros de esa identificación que hace el trabajador de esos procesos peligrosos que están como dice emerson dentro del proceso de trabajo ok eso también comparto lo que dice birmania que es posible que en un proceso o una etapa de ese proceso de trabajo denominada proceso peligroso este hay diferentes peligros este presentes ok y niveles niveles de riesgo pero hay una particularidad que he notado mucho en las matrices de riesgo después que ya uno pasa a la evaluación de riesgo como el especialista que uno siempre opta por tomar aquellos que tienen relevancia moderada intolerable e importante me pasó en una oportunidad que en una empresa hubieron dos procesos moderados y el resto era tolerable y trivial entonces eso me 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 llamó mucho la atención y me puse a analizar y ver exactamente que a veces por repetición no por nivel de riesgo o según según la norma convení 40004 por repetición eso es una alerta para yo poder priorizar en un en un en un riesgo determinado un proceso peligroso porque puede ser que todos estén tolerables a nivel de de posturas y eso me está diciendo algo a mí entonces creo en ese punto no sé si están de acuerdo eso me pasó y tomé como medida preventiva buscar la manera de solucionar eso a pesar de que el nivel de riesgo era tolerable entonces a veces la priorización de esos niveles de riesgo ok, tú te alarmas porque hay moderados importantes intolerables y bueno, y buscas reducir o minimizar o eliminar el riesgo pero los que están por repetición los que están de moda, lo que se repite lo que podemos decir es la moda en esa cantidad de evaluación entonces siempre parto de la idea de que el concepto de proceso es fundamental en todas las etapas y algo que no estoy de acuerdo que se habla del proceso productivo nada más en la norma técnica verdad, y mucha gente confunde que es solamente el proceso productivo he tenido la oportunidad de interactuar con algunos colegas de repente más jóvenes o empezando en esto y me toca decirles mira no, el proceso productivo porque es la razón de la empresa pero eso tiene una cantidad de procesos administrativos que hay que incluir ok, entonces son muchas cosas es amplio todo lo que se está manejando hay las particularidades de cada empresa y bueno efectivamente es un tema bastante que creo que todavía terminamos y todavía no van a quedar dudas o de repente cosas que avisar o cosas que informar ese era mi aporte muchas gracias muchas gracias a ti bueno, sí hicimos unas precisiones allí al empezar sobre el proceso productivo y proceso peligroso vamos a leer una pregunta aquí que tenía creo que de Orlando que decía ¿cuál sería la matriz para evaluar el riesgo? ¿la norma 4001 o la 4004? es la 4004 la Covenin 4001 es de requisito del sistema de gestión y la 4004 es la guía de implementación la 4001 es la que estamos actualizando ojalá salga este año y la 4004 es la próxima que vamos a actualizar entonces sería la de la 4004 que es donde sale la tablita y salen todos estos los riesgos pero esa va para actualización también en DUI lo redice mi objeto de trabajo sería entonces la materia prima lo que voy a transformar y el medio serán las herramientas y el equipo de utilizar así tal cual y ahí está bien definido la NT04 usted puede ver los conceptos y bueno como decía Emerson los libros de Oscar Betancourt bueno listo chicos llegamos ya a la recta final a 60 minutos de verdad que le agradezco a todos que hayan permanecido aquí más de 30 personas le agradezco a Emerson que te conectaste para darnos tu punto de vista y tu experiencia a Libé a Bismania a José Luis Cabrera a Javier a todos por su participación y bueno por enriquecer esto como lo hemos dicho no se trata de monólogos lo que hacemos en la movida se trata de que alguien dé un kick off que dé una primera patada en un tema y que obviamente vengan la divergencia de opiniones porque de allí es donde realmente uno puede sacar aprendizaje no de algo ISO sino de algo que realmente pueda haber contraste y podamos tomar lo mejor de cada perspectiva de cada experiencia de cada teoría y sin embargo dentro de todo esto creo que unificamos criterios en todo este tipo de conversatorio o por lo menos así es mi mi pensar de que siempre salimos de aquí al menos unificándonos un poquito más en criterio y escuchándonos entre todos y no que nos lean algo sino que podamos analizarlo con base a nuestra experiencia vamos a ver si alguien más una última intervención antes de irnos creo que era Dayana Dayana ¿querías decirnos algo? o no sé si fue por error bueno aquí todos están dando las gracias Leonardo ah Dayana las gracias realmente es importante definir Luis Cabrera gracias por el espacio gracias a todos ustedes por participar y por bueno ser consecuentes fíjense ¿qué día es hoy? miércoles bueno por aquí son las 10 de la noche ayer en Venezuela son las 9 y estamos aquí trabajando en esto que nos apasiona la verdad voy a detener la grabación no se vayan para que quede el video en unos 60 minutos y no se nos pase tanto bueno detengo la grabación en este momento y en este momento no se vea la grabación la grabación Gracias.